Viviré para alabarte Creo que todos la podemos Quiero que me ayude con sus palmas, con su voz hermano También quiero Mandarle un saludo a mi mamá Que me está viendo por internet Ahorita Que Dios me la bendiga Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y como no Ella alabarte oh Dios Ha sido todo para mi Ha sido todo para mi Y como no Ella alabarte oh Dios Ha sido todo para mi Ha sido todo para mi Todo para mi Todo para mi Cantaré Danzaré Celebraré En ti Cantaré Danzaré Yo nací para alabarte Cantaré Danzaré Celebraré En ti Cantaré Danzaré Viviré para alabarte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Todo para mí, oh, cómo no he alabarte, oh Dios. Esto ha sido todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¡Vamos! Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad ¿Cuántos declaran la gloria del Señor en este lugar? Dice un salmo Que creo que a este salmo se dirigía el cantante cuando hizo esta alabanza Los cielos cuentan su gloria y el firmamento, la obra Amén Y así como está de pie Quiero cantar esta alabanza también de Julio Melgar Que a mí me motiva mucho porque No sé si se acuerdan de la historia de Moisés Cuando levantaba sus manos y el pueblo triunfaba Y cuando la bajaba, ¿qué pasaba? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para la batalla que tenemos hoy en día? No es contra sangre ni carne, sino contra Gloria al Señor Gracias, Señor Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Tengo este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, de lo que harás en mí Creo en ti Jesús, de lo que harás en mí En mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llena este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, de lo que harás en mí Otra vez Creo en ti Jesús, de lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hoy quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en ese lugar de tu presencia ¿Cuánto creen que la presencia de Dios está aquí? A los que estamos aquí Creo en ti Jesús, de lo que harás en mí Creo en ti Jesús, de lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios